Bueno, me gustaría compartirles algunas palabras que traje escritas en unos minutitos y después ya vamos directo a la agenda. Marco Polo, se ve que la bebida y la comida no faltó ayer, porque hay gente todavía que está llegando, así que empezamos para honrar a los valientes puntuales. Les comparto mis palabras y seguimos. Bueno, ahora sí, bienvenidos todos al segundo día de la Laceros Summit 2023 en San Pablo. Ayer tuvimos, como decía Carolina, una gran jornada. En un marco, sí, de altísima volatilidad e incertidumbre, nos pareció lo más adecuado comenzar con el contexto. Frenar un poco, apartarnos para mirar el futuro, intentando entender cómo puede llegar a afectar a nuestra industria. Pasamos también, como decía Carolina, de la geopolítica global hasta la coyuntura de nuestra política y economía en nuestros países. Y por otro lado también, pudimos ver que a pesar de todas las complejidades y particularidades de cada país, México está aprovechando tendencias de las cuales venimos charlando y hablando hace mucho tiempo en este summit y que claramente pueden llegar a servir como guía para otros países. De hecho, me quedo con un concepto de Máximo, de Máximo Bedoya, en la presentación de ayer, que decía que lo de México no fue casualidad. Había una agenda industrial planificada, fundada, tal vez en una convicción acerca del valor que la industria tiene como verdadera receta para la movilidad social y la inclusión. Además, abordamos otra tendencia que nos caracteriza y atraviesa desde siempre, pero tal vez más que nunca, que es la innovación y la tecnología aplicada a nuestros aceros. Tuvimos casos de empresas grandes, son tradicionales socios estratégicos de nuestra industria, pero también startups que están creando diferentes soluciones para nuestros desafíos modernos. Bueno, otra reflexión mía personal es que en estos años en Alacero tuve la oportunidad de conocer mucho más en profundidad todas las empresas que producen acero en la región, también clientes y proveedores que hoy están acá. Realmente cada día valoro honestamente y siento más orgullo del rol que ocupamos en nuestras sociedades, en nuestras comunidades. Y justamente hay patrones que uno va viendo como un factor común, empresas que transforman pequeños pueblos en ciudades, pioneros que pusieron una primera piedra para construir algo que parecía imposible, protagonistas que asumen riesgos y se animan a transformar la realidad. Historias de resiliencia para afrontar los cambios permanentes y obstáculos cada vez más frecuentes en nuestra región. Empresas que generan riqueza, valor y empleo con un impacto muy positivo en nuestras sociedades. Justamente de eso es lo que vamos a hablar en la jornada de hoy, en el primer bloque, del impacto social que tiene nuestra industria y su cadena de valor en ámbitos como la educación, la salud, la vivienda y la cultura de nuestras comunidades. En el segundo y último bloque vamos a hablar de la tensión energética. Partiendo de un panorama global, de la energía en general, de la mano de un experto en la materia, luego con la presentación del Ceferson de Paula, vamos a dimensionar el enorme desafío que supone nuestro camino hacia la transición de aceros más bajos en emisiones. Y para cerrar el día, un panorama de las oportunidades de nuestra región, energías renovables y recursos naturales, con casos también de empresas que hoy invierten y desarrollan un sector clave para nuestra transición. En este punto cito a Gustavo Berneck, que dijo, para descarbonizar nuestra industria, antes tiene que haber una industria. Y de dos cosas estamos seguros hoy en día. La primera es que vamos a ser actores cada vez más protagónicos de esta película. Latinoamérica va a requerir cada vez más y mejores aceros para la transición y transformación de otros sectores, muchos de ellos, y el desarrollo de nuestras ciudades. Pero también que ese camino debería ser justo, equilibrado y a una velocidad acorde con los recursos y realidades de cada región. Otras economías en desarrollo, por citar a China e India, que entre las dos producen más del 60% del acero del mundo, están definiendo hoy metas de carbono neutral para 2060 y 2070. Entonces, creo que debemos ser realistas, establecer prioridades y proponer soluciones diferenciadas para cada país y cada sector. Tenemos grandes retos por delante, como región y como industria, pero también ciertos contrastes notorios. Contamos con una matriz productiva, sofisticada, un tejido productivo industrial robusto, de empresas grandes y pequeñas, pero también prioridades sociales y económicas, que los países desarrollados ya han resuelto hace tiempo. Entonces, son imprescindibles, seguramente, una mayor estabilidad económica y política, esquemas fiscales, impositivos y laborales, modernos, para generar más incentivos a las inversiones, el empleo y, sobre todo, a la competitividad. Condiciones tan fundamentales como básicas para enfrentar el enorme desafío que tenemos por delante. Por otro lado, en Latinoamérica producimos un acero con una huella de carbono 15% menor que la media global y 30% menor que China, principal productor de acero del mundo. Sin embargo, hoy, buena parte del acero que se consume en la región, de forma directa e indirecta, proviene justamente de dicho país. En condiciones que no son de justo mercado, reemplazando empleo de calidad en nuestra región y, además, afectando el medio ambiente. Entonces, deberíamos redoblar desde el acero y todas las empresas, miembros, proveedores y clientes, el trabajo conjunto con gobiernos, gremios, como lo viene haciendo otras regiones del mundo, proponiendo soluciones inteligentes y pragmáticas. Agregando valor y diversificando nuestra producción e exportaciones, evitando así seguir expuestos a la primarización de nuestras economías y a los vaivenes de factores externos que, por supuesto, no controlamos. Con el riesgo de sonar repetitivos, el desafío es muy grande, pero también la oportunidad. Y hay fundamentos. Somos una región aún joven, con recursos naturales abundantes y una matriz energética limpia y una industria sólida. Y hay una sociedad, además, donde prima la democracia y la paz, no menor. Resumiendo, una industria en general y el acero en particular, la industria del acero en particular, que será protagonista y estratégica para cualquier país que busque un desarrollo sustentable. Industria latinoamericana que lleva en su ADN tecnología, seguridad de las personas y diversidad. Todo, de vuelta, en un entorno volátil e incierto, pero sin dudas, una vez más, desafío y oportunidad. Para cerrar, me gustaría agradecerles, primero a todos los que están acá presencialmente, también a aquellos que nos siguen desde cualquier lugar de Latinoamérica o del mundo online, a los más de 20 speakers que van a pasar entre ayer y hoy por este escenario, por supuesto a los sponsors que nos ayudan y nos apoyan todos los años, a las empresas que integran el acero, muy importante, que confían en una mirada común y el debate diverso como motores para la búsqueda de soluciones para nuestra industria, a Carolina, nuestra host en San Pablo, y por supuesto a todo mi equipo del acero y CGE, que han trabajado fenomenalmente para que tengamos un gran evento este año también, a Marco Polo y a todo el equipo Aso Brasil, nuestros socios en muchas cruzadas de estos años y también quienes nos agasajaron con una gran cena y show anoche, Gustavo, Bernek, gracias por estos dos años de gestión en el acero y darle la bienvenida a Jorge Oliveira, nuevo presidente del Comité Ejecutivo de Alacero para 2024 y 2025. Y bien, sin más, espero que disfruten esta segunda jornada, que nos nutramos de las charlas que vienen, que sigamos aprovechando una vez más este gran encuentro para así seguir fortaleciendo los vínculos de nuestra comunidad y seguir potenciando a la industria del acero de nuestra querida región latinoamérica. Muchas gracias. Gracias.